Ante 110 representantes de conferencias episcopales de todo el mundo y 30 obispos de las órdenes religiosas más importantes, una mujer de 65 años de edad, llamada Mary Collin, en el Vaticano, dijo esto, con las mismas manos con que a la noche abusaba de mí, a la mañana procedía a darme la comunión. ¿Cómo? 65 años ante semejante auditorio en la Universidad Pontificia Gregoriana del Vaticano se escucharon estas manifestaciones de una mujer de 65 años y cuándo habría ocurrido eso y qué importancia tiene eso, enorme importancia. Habían sido convocados por Benedicto XVI en esta campaña de ir en contra de los sacerdotes pederastas, de los sacerdotes abusadores, violadores, que le han costado, además de prestigio, crédito, honra, honor, millones y millones de dólares a la iglesia. Pero el testimonio de esta mujer, testimonio conmovedor, era respecto a hechos que cuando tenía 14 años de edad y se encontraba hospitalizada, estaba internada lejos de sus familiares en una clínica y le dijeron que iba a ir un sacerdote a relatarle distintas historias, leerle, etcétera, lo que a ella le pareció muy gratificante, que le leyeran de noche, antes de dormir. Y de pronto se encontró con una persona que no solamente no le leía, sino que abusaba de ella y además de abusar de ella, la filmaba a ella y a la mañana siguiente era la misma persona que a ella la acumulaba, es decir, levantaba el cuerpo, dijo ella como en las palabras textuales, el cuerpo de Cristo, y a otras personas también la había sometido del mismo modo. Ella cayó en un hondo pozo depresivo, tenía 14 años. Se encontraba frente a un sujeto diabólico, que se abusaba de esa manera de ella. Cuando le dieron el alta, no se podía recuperar, ¿por qué? Cada vez que quería transmitir o denunciar esto que le había ocurrido, le hacían sentir que la culpable era ella, no era el sacerdote. Es decir, advirtió la complicidad de la corporación eclesiástica alrededor de este sacerdote. De este y de otros, pero concretamente lo que ella testimoniaba era de este sacerdote en concreto. Y ustedes van a decir, ¿dónde está el valor de la importancia de esta historia? Quiero que la escuchen bien, porque eso ocurrió cuando tenía 14 años, y el testimonio lo dio ahora, esta semana, con 65 años. Entonces ocurrió 50 años, y la historia subsiste. Y subsiste porque se la llevó ante ese auditorio. No solamente escuchó eso, ese auditorio. La mujer fue de depresión en depresión, y no podía salir de su cuadro de angustia. Hasta que a los 29 años conoció a un hombre que ella llamó Maravilloso, se casó, tuvo un hijo, pero de pronto la situación volvía a hacerle recordar ese pasado ominoso. Hasta que tuvo que ir a consultar a un médico. Y el médico dijo que denunciara al sacerdote ante las autoridades eclesiásticas. Lo hizo, pero nuevamente se encontró con que las más altas autoridades eclesiásticas la responsabilizaban a ella. Y llegamos casi cerca de la edad que ahora tiene, y le dijeron, pero, señora, la historia ya sucedió hace medio siglo, ya nadie se acuerda de ella, usted la ha superado, tiene familia, tiene un hijo, olvídese de ella. Ni una palabra de estímulo, de aliento, de reconocimiento, de adhesión. Unos verdaderos monstruos, esos sacerdotes y esos obispos. Por eso la reacción que tiene el Papa Benedicto XVI, dada la gran campaña universal, que ha revelado que miles y miles de personas fueron víctimas de estas acciones verdaderamente indignantes. Hasta que, y esto es lo importante, a esta edad consiguió una satisfacción. Finalmente, un juez, no solamente por este hecho, sino por otros hechos, ¿qué hizo? Lo llamó al cura, al cura que 50 años atrás, y debe haberse ido en los 50 años con otras víctimas, lo encanó. Cuando ella vio con sus propios ojos que este sacerdote era encarcelado, tuvo finalmente la gratificación de la espera de 50 años, 50 años que no le sirvieron para olvidar, que fueron un recuerdo constante, de depresión en depresión. Pero hay un momento de salvataje individual, de salvataje íntimo, cuando se reconcilia la justicia con la sociedad. Cuando hace caer, este no era un sacerdote poderoso, pero era uno más, de una cadena de aprovechadores, de abusadores. Lo vio en prisión, y dijo que para ella esto se constituyó verdaderamente en un renacimiento. En liberación. En una liberación. En una restauración de los varones. Por eso, alguien allí, en esa conferencia, en ese lugar tan solemne, dijo, el que quiere escuchar, que escuche. Y fueron, finalmente, estos conspicuos representantes de la iglesia, los que se convencieron de que había que seguir con esta prédica, que no es una prédica moralizante, sino moralizante y justiciera, para no perder, no seguir perdiendo fieles. Tengo tiempo con una pregunta técnica, hablando de, hablando de lucha y de espera, como lo acaba de relatar. ¿Puede prosperar, en condenas, el juicio de Susana Trimarco, en Tucumán, teniendo en cuenta que es un juicio, por lo que se ha visto y leído y escuchado, basado hasta el momento solamente en testimonios? Bueno, hasta ahora, no ha habido ningún testimonio. Hasta ahora, lo único que ha habido, es la declaración de una imputada, que no se ha referido, al caso de Marita Belón, para nada, y el testimonio de esta señora, que sigue hablando, hay que esperar el momento en el que las personas que ella dice, que recuperó, que ella dice, haber consultado y haber visto trabajar en los prostíbulos, en las provincias de Tucumán, de Catamarca, de La Rioja, etcétera, particularmente de Tucumán y de La Rioja, vayan a testimoniar, para que acrediten si efectivamente estuvieron con la hija, si la conocen a la hija, si saben lo que le sucedió a la hija, ese será el momento de la verdad, de lo contrario lo que hará como un testimonio el de la señora. Yo quiero preguntar concretamente si alcanza el testimonio ante la falta, por ejemplo, de alguna prueba, ¿el testimonio alcanza? No, ese testimonio, solo, aislado, ese testimonio, único, no alcanza, pasa a ser solamente una historia revelada por ella, pero necesita el apuntalamiento de la prueba, sin prueba no hay posibilidad de con él, no hay que olvidarse, todos están en libertad, no han estado más que dos años y medio en prisión y hay que escuchar a los testigos si es que esos testigos realmente existen. Muchas gracias doctor, gracias a usted. Gracias, nos vemos.